Voy a traerla y voy a dejar de decirle que se queda aquí dentro. Mejor, se lo va a liar. Al Lickrack no le estaba quitando nada de vida. Mi hijo dijo que te echara un vistazo, así que vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. Una asesoría activa. No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo, pero por ahora eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Ahí va. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlond para que la afile. Y ten cuidado. Probablemente valga más que todo. Eorlond que es el que nos ha pegado apuñalado por la espalda. Ha saltado el tío de aquí y salía hostia. ¿Qué te trae para ti? Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. Con esta actitud llegarías lejos. Si fueras una especie de mercader arrogante o el escabel de un yarn. Por aquí más te vale aprender a vivir por tu cuenta. Recuerda, nadie manda sobre nadie en los compañeros. Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan, pero lo hacen. No tienen líderes desde Isgram. Cotlac es ser el alto, una especie de consejero del grupo, pero cada miembro decide por sí mismo. Espera, antes de irte, quiero pedirte un... He estado trabajando en un escudo para Aila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aila de mi parte. No es una orden. Es una cuestión de educación. Echarle una mano a un viejo. Tengo que volver al trabajo. No te interesa. Yo la escudo de Aila. ¿La espada me la he devuelto? ¿Será una? ¿Será una? Le he dicho espera aquí, ¿no? O le he dicho vete de aquí. ¡Ay, Dios mío! Ah, está sentada aquí. Que vives bien, ¿no? Estoy pensé que era... Que la había gotado, había hecho quetillado aquí. ¡Poder mío! Bien, lo estaba esperando. Espera. Te recuerdo. Entonces el anciano considera que tienes valía, supongo. ¿Conoces a este? Lo he visto entrenándose en el patio con Vilcas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Vilcas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? Ah, un hombre de acción. Toma, que Farcas te indique dónde podrás descansar. ¡Farcas! ¿Me has llamado? Pues claro que sí, listillo. No hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti. Ven, sígueme. ¿Dónde va? Quizá por siéntos. A Esquior y Aila les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Me alegro de ver una cara nueva por aquí. A veces esto resulta muy aburrido. Espero que te quedes. Esta vida puede ser muy dura. Los barracones están aquí arriba. Elige un cadre y acuéstate cuando te pueda el cansancio. Dilma se encargará de mantenerlo limpio. Siempre lo hace. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo. Cuando te hayas labrado una reputación, Esquior y Vilcas podrían tener más tareas para ti. Filma la demacra. Soy bienvenida a los compañeros. Por cierto, si estás buscando algo que hacer, tenemos problemas justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. Nada que podamos manejar. A las armas. Chupa sangre, vampiros. Toma todas las precauciones posibles. Un mordisco y podrías acabar como ellos. No, vampiro. No quiero saber nada de vampiro. Estupendo. No les muestres piedad. Por cierto, si estás buscando algo que hacer... Espero que no me muerda. Cuarta vez de vampirismo, no, por favor. Tú, vamos a ver a tus primos. ¿De qué se trata? Sabía que me echarías de menos. Sí, sí. A ver, a los primos. Léjanos de ser una. Vale, mapa. Cora del colmillo roto. El gigante. Los mamuts. El pastor. Ahí está, ahí está. Detrás del domo. Vale. Quita más el arco de ébano y voy a leerlo, señor. ¿Dónde sales tú? ¿Dónde sales tú? No, nada. Tiene un dragón. Tiene un dragón también. Hay que subir a arquería como sea. Hostia, van a la vuelta al otro. Buen dragón. Mira por faena. Esas piernas que acabemos con estos para atacarlos. Vienes aquí, por debajo. La garaña gigante. Amatista. Oro. Y flechas también. Salirá. Este no va a bajar. ¿Cómo se bajaban? Tengo una para aprender ¿no? No, 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 no. Vale, es serio. Pero hasta ahí no me llega. Vale, se ha ido hasta allí. Me dio un poco. ¡Uh! Dos gigantes. Vamos a dragón. Para llegar hasta allí. Arriba. No va a ser fácil tampoco. Todo. Es nido ¿eh? Dragón ese. Es decir, ahí hay... Y en el mapa no lo tengo ¿no? No. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Las vampiras ya. ¿Qué es eso? ¡Dame! Atácalo. No tengo lo de... La salvación. Voy en el arco. Beso de secunda. Beso de secunda. A ver, en teoría si no le molesta no me ataca. Tengo que quitarte el dragón ese que tienes por allá arriba. No subo esto ¿no? No subo esto ¿no? Cuando suben no hay nada ¿eh? ¿Pero qué dragón? Vi que fue hasta allí y ya no lo vi más. A lo mejor no está aquí. No suena ni nada tampoco. No puedo estar allí. No estoy confundiendo la montaña. Joder. O sea. Seguire. Igual es que en el próximo The Scrolls el personaje escalará. Ahora la montaña es así como el Skyrim. En qué región será. Uf, estoy jugando mucho Ya, 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 está saliendo una casa ahí Una granja Vaya vuelta más estúpida que estoy dando El dragón anterior ya se ha quedado aquí Es decir Voy a abrir esta ahí Tío, esto lo puedes subir, no me fastidies No, 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 no Vamos a Foot Voy a ir a por los vampiros al final. ¿Puedo dar un camino por aquí? Pues que bien. Ah, un camino. A ver si ha pensado un troll de escarcha de esos, ¿no? O sea, lo digo y antes sale. No! Tenía algo de... Lo de los dragones. Pensé que tenía algo de fuego. Y eso no le hacen nada a ellos. Bueno, una fortaleza al menos. No vamos a hacerla. A ver si la vamos a desbloquear. Vaya sorpresa. A ver tía. A ver si te vas a matar. Pero ahora lo desbloqueo, ¿no? ¿No? Sí, al camino. No es mi objetivo. Este es mi objetivo. No. No. Venga, andas. Me he perdido, pero bien. Bueno. Aquí estuviera, vamos. Al principio ya lo jugó casi. No. ¿Qué? Me ha quedado en toda la cabeza. Te mata. ¡Me va a matar! No. Gente, este viene que estar muertos. Que hayan puesto... a enemigos de nuevo. ¿Y el nido de dragón? ¿Dónde está? Aparte esto está completado Bueno, vamos para aquí entonces ¿Qué fallo? Vamos a ver con los vampiros ¿Sabes cuando sale el dragón otra vez? Gracias Agradecido estoy ¡Uff! No carga así Espérate, no me he cambiado el grito ¡Vamos! 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 Veo una Nada Nos falta ver a las primas o seranas Tienen que conocerlo Me permita esto ¡Vamos! 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 ¡Ahora jefe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora jefe! ¿Me han cortado la cabeza? ¿Me han cortado la cabeza? ¡Qué heavy, no! ¡Me voy a dar vida! ¡No! Me ha cortado la cabeza el pavo este ¿Le me ha restaurado o no? ¿Le me ha restaurado o no? ¡No! Nada, la corto yo ¿Esta? ¿Esta era la misión? ¿Esta era la misión que teníamos que hacer? ¿No? Mata al líder, voy a ver zarpas No puedo No sabía antes Un cofre ¿Si? ¡Ay dios mio! Encontra la salida Caminado viene a este sitio Cuando me ha hecho el ruido de saliendo Que no me digas Que he contraído vampirismo ¡Mira el dragón! ¿Qué? Era una simulación solo ¿Veis donde estaba? Donde he peleado A ver si me sale otra vez No se porque no me dejó atacarnos tampoco No se porque no Es que había en línea recta Es aquí No me acuerdo de estar en el nido del dragón No me acuerdo de estar en el nido del dragón O pasta ¿no? Dame una voz Si tienes alguna pregunta Todo está Avalorio O espagatela No Pero hay letras que hacer este Vuelve cuando quieras Repon dinero tío ¿Para que me salgan hasta aquí? ¡Ven dentro! Tenemos comida aquí ¡Claro! ¡Esto no es! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Esta es la posada! Es masajero Es masajero El señor te estaba buscando a Cintra No lo sé No lo sé No me gusta enfadarlo Pero hay un trabajo para ti Si no quieres Mi hermano Vilcas es mejor conversador que yo Deberían... Así estás Así es Parece ser que tu... La semana pasada vino a vernos un erudito Decía que sabía donde podíamos encontrar otro fragmento de bootrap A mi me pareció un necio Pero en el caso de que tenga razón El honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca Este es un encargo sencillo Pero el momento es perfecto para que sea tu prueba Compórtate con honor Y te convertirás en un auténtico miembro de los compañeros Farca será tu hermano de estudo en esta empresa Él responderá a todas las preguntas que tengas Intenta no decepcionarme Y que no lo maten Espero que te hayas preparado Eso me han dicho Procura causar buena impresión No voy bastos, ¿no? Ah, mira, voy a entrenar Te enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte No tengo ese cinto de oro No te retrases, hermano de escudo Ya serán sesentao Y vamos a subir el aguante Para tenerlo también redondeado Como lo hicimos con la salud Discreción Discreción Mmmmm no sé Vaya, va Tengo otra, ¿no? No sé 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 Es posible que no tenga apuntada la misión. ¿Tú no eres hombre del pueblo? Vale, aquí arriba. Ruinas nócicas son aún más antiguas. Oye, ¿eh? Deberíamos continuar. De acuerdo. Parece que alguien ha estado cavando por aquí y no hace mucho. Anda con cuidado. Cuidado con las lápidas. No quiero tener que cargar contigo a la espalda de los Jormas. Te voy a enseñar. ¿Y será? ¿Dónde está? Guau, aquí tenemos también una cara china. Ahí está, atrás el este. Creo que hay más aquí, tío. No, no, no. Más vacas de esta vida. Estaba fuerte que era. ¡Estatero! ¡Vale! 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 Me he seguido por donde tengo que ir. Por aquí. Aquí tiene que haber alguna tira. No. No. ¿Para qué? Vale. No, no, no. Bueno, hermoso, hermoso. Si te lo consideras hermoso. No es mal. La vampira. La blanquita. Uy. Qué bien, ¿no? Me queda la blanquita otra vez. Fíjate el lío en el que te has metido. No te preocupes. Sujétate. Encontraré la forma de desencañar. ¿Qué son esas? ¿Qué ha sido? ¡No! Es hora de morir. Sabíamos que vendrías. No. ¿Cuál es? No importa. Si lleva esa armadura, es hombre cual. Si te mato, se podrá escribir una historia buenísima. Uno de vosotros vivirá para contarlo. Hostia. Espera, vean. Espérame. Espero no haberte asustado. Es una bendición que se nos concede a algunos. Podemos ser como bestias salvajes. Temibles. Ah, no. Solo el círculo posee la sangre de bestia. Demuestra tu honor para formar parte de los compañeros. Los ojos sobre la presa. No sobre el horizonte. No me interesa transformar una masina, ¿verdad? Ah, esa es la plan que activa el pesacán. ¡Qué feo, tío! No me interesa. ¡Ah, las flechas! ¡Las flechas, las flechas! ¡De nuevo! ¡Venga, te da plata! ¡Vivo una! ¡Nunca se sabe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo ganzúas. Esa gente no lleva ni ganzúas. Esto se va a abrir. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se están pegando dejarlos. No, no, no. No, no. No, no. 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 No lo sabes hacer Ay coño, ¿ves? Es que, menos mal que estos personajes que llevan no le mueren por la misión Si no ¿Escafre? Vale Vale ¿Por ahí? A ver si le vamos a coger la llave A ver si le vamos a coger la llave Aquí vea No 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 Oh Si la otra está cerrada Y se ve Un gran bicho No 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 ¡Gracias! Este es bueno, el otro ya. Es una mano casi a 100 ya. ¡Freshe! 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 pero adentro si un zoom ese se adelanta infierno, aliento de fuego o sea, la que uso ¿no? y vamos a esperar a aspirar ¿de dónde sales tú? no, 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 ¡esto arriba! Voy a pirar Están levantando todos ahora Sí, pero ¿dónde salimos aquí? He terminado, dice. He terminado. Y la FARC se ha recuperado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahí está. Ah, que hay otro ahí arriba todavía. ¡Hostia! Me ha abierto la puerta aquí. La tontería final... Estoy en jaleo, ¿no? Ese me parece tan buena plata, ese. ¿Está en el dragón? Suena dragón, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya grupo! Bueno, pues nada. Vamos a... La carrera blanca, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Pero ya no sale adentro, está aquí fuera. ¿Quién hablará por él? Seré el enemigo del coraje del alma que se encuentra ante nosotros. ¿Alzarías tu escudo para defenderlo? Permanecería con él para que el mundo nunca pudiera darnos alcance. ¿Y alzarías tu espada para honrarlo? Se alza dispuesto para encontrarse con la sangre de sus enemigos. ¿Y alzarías tu jarra para brindar por él? Dirigiré la canción del triunfo mientras nuestro salón del Aguamiel se deleita con sus historias. Entonces la decisión de este círculo está tomada. Su corazón late con la furia y el coraje que han unido a los compañeros desde los días de los distantes veranos verdes. Que lata con el nuestro, que las montañas reverberen y que nuestros enemigos tiemblen ante nuestro grito. Así será. Bien, chicos, ya eres uno de los nuestros. Confío en que no nos defraudarás. Bueno, hablo de los líderes de los compañeros que han encontrado trabajo. Me parece muy lento. Y será así durante un tiempo. Esquior dice que hemos recibido... No sé la causa de la pelea y no es asunto nuestro. Solo necesito que salgas ahí fuera con aspecto de dureza y asustes a esa amenaza hasta que se someta. Nada más que eso. No quiero oír hablar de un asesinato, ¿entendido? Bueno. Ve, logra el honor para ti y para los compañeros. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Porque ha ido bien, nos hemos unido a los compañeros por fin. Tener varias misiones de ellos. Y será lo que próximamente vayamos haciendo. Lástima de hoy que no me he topado con ningún dragón. Pero bueno, con estas vistas de carrera blanca nos vamos a quedar y vamos a despedir este directo. Y espero veros en el próximo. Ya sabéis, los vídeos también los tengo resubidos en el canal de YouTube. Como muchas otras series que no subo por nuevo en directo. Pero sí que las sigo a través del canal de YouTube. Espero lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!